El mar de sueños. Ya nada es real en este mar de sueños. En esa confusión de imágenes descubro a una mujer. Ella está parada y físicamente tiene un cuerpo de setenta y tantos. Me mira con sus ojos verdes. Se detiene por la ayuda de un bastón, del cual no puedo decirte cómo era porque no le presto atención. La mujer más tarde me dice que se llama Ofelia. Me pide la compañía al Panteón Español. Dice que mi compañía no será gratis. Dice que me pagará ciento veinte pesos, que no me muestra. Accedo y voy con ella. Camina con mucha dificultad. Nos dirigimos hacia el norte poniente de la ciudad. Cuando nos aproximamos al campo santo, descubro que los incineradores para hacer chicharrón humano están apagados. Hay veces que se puede apreciar a lo lejos la columna de humo, de donde se desprende un olor que no sé definir bien a bien. Hay un policía en la puerta. La septuagenaria le dice unos datos que solo ellos saben y el uniformado nos da acceso. Doy vuelta por uno de los callejones de esa ciudad de muertos. Ofelia pide mi brazo y yo la llevo. Voy a su ritmo, aunque soy muy joven en comparación con ella. La distancia es corta. Ofelia me pide que busque una escoba y la encuentro en el techo de un mausoleo. Un señor que murió en los años 30 se sienta, se sienta, busca un cigarro, lo enciende y comienza a echar volutas de humo. Me platica que en esas tumbas no hay nadie. Ya no hay nadie. Le pregunto, ¿y entonces para qué las cuida? Me mira como si no le hubiera dicho nada y me pide que siga barriendo las paredes de mármol. Después me dice que es admiradora de Hitler. Esbozo una sonrisa. No veo inscripción alguna. Solo unas cruces negras que alguien pintó. Pasa una indígena y parece que no nos mira. Sigo con mi trabajo de limpiar las fosas y Ofelia se encuentra sentada, fume y fume. Después saco una fotografía de una mujer filipina y me dice que esa era ella. ¿Tan guapa? Le pregunto. Sí, yo era así. Tenía el mejor cuerpo de Manila. Los hombres más ricos de por allá disfrutaron de mis carnes. Se regocijaron de los fluidos de mi cuerpo. Ahora ya no soy más. Intento mirar fijamente a Ofelia y ella ya no está por ningún lado. Salgo del panteón y el policía me mira intrigado. Me pregunta por la señora anciana. Le digo que se esfumó. El uniformado me señala un sitio. Enfilo a esos rumbos y me encuentro en el interior de una película en blanco y negro. Por aquel lado descubro o me parece descubrir que hay un hombre vestido de negro. Es Robert Mitchum. Es un pastor que siempre lleva la palabra de Dios en lo amplio de sus labios. Es un hombre ambicioso. Enfilo busca casarse con la esposa de un ladrón para robarle 10 mil dólares. Y llega a ese hogar y embauca a la rubia ama de casa. Contrae nupcias. Después la somete. Evita tener contacto carnal con ella. Más tarde la degolla y le hace otra boca en el cuello. Luego acosa a los hijos de esta. Y los cuestiona por el dinero. Los niños juraron al padre ratero que no lo dirían. El dinero se esconde en una muñeca que la pequeña siempre trae consigo. Los niños escapan y aún no saben que su madre reposa en el fondo de un río. Sentada en un carro de los años 30. Los niños llegan hasta un caserío y buscan dormir en un granero. Los despierta Robert quien montado en un caballo entona una canción que cuando la escuchas se te enfrían los huevos del miedo que te provoca. Los niños oyen el canto y escapan nuevamente en su pequeña barquita. Yo los veo atónito mientras me quita la paja. Intento ayudarlos pero sé que es una película. Quizá un sueño de los muchos que tengo. No muevo ni un dedo. Miro por los lados de mi hombro y descubro un periódico de México de 50 años más tarde. Me dice que algunos malhechores que también perseguían inocentes siguieron y cazaron a un niño de 14 años de nombre Martí. Estos pidieron a su padre cantidades fabulosas. Y mataron además al hombre que transportaba al niño. Mataron al hombre que cuidaba al niño y también mataron al niño. Arrojo el diario del futuro y me vuelvo al drama que ya tenía. Los niños escapan. Robert les da alcance e intenta quitarles el dinero. Los niños están protegidos por una señora que lleva un rifle. Le dispara a Robert y lo acorrala en el granero. Llegan los federales y apresan a Robert. La gente se encuentra irritada. Intentan linchar al pastor y se descubre que el ángel había matado a más de 25 esposas. Al salir del granero comienzo la tarea de andar. En una contresquina veo nuevamente Ofelia, quien extiende su mano y me da un billete de 200 pesos. Cruza la calle, que es ahora un mar de sueños. Saca una llave de extraño cristal y penetra a una casa pintada de azul. Antes, Ofelia arroja la fotografía al suelo de la mujer filipina. El mar de sueños, 18 de septiembre de 2008.